Pagón y santo, muy lento y muy fuerte Y llega mi sentida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde se molaba el tomo y las noches me saben No apuro dolor, eso Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado a lo de tu partida Pero con tus dedos no se baja el sol Que me sigo oyendo, poniendo un corpete Agonizando, muy lento y muy fuerte Y llega mi sentida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Y llega mi cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde se molaba el tomo y las noches me saben Tan puro dolor ¡Dame, dame, su hijo! Me estoy moñendo, agonizando a puro dolor ¡Oye! Tan puro dolor ¡Dame, París! ¡No se molestó, agonizando a puro dolor! ¡Oye! Tan puro dolor ¡Oye! ¡Cado hablar, no se molestó! ¡ shit! Mi carne, a A B positivo, a A A E de살ón. Revueven de mi fantasía, me llaman de mi princesa vida, devuelven el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la taje es un laberinto. y la noche es festaje a culo y yo y eh 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 ¡Representa! ¡Aleluya! ¡Thank you guys so much! ¡Representa la brigada americana! ¡Make some noise for Gambi Gallant, please! ¡Representa Suecia! ¡Make some noise for DJ Kamil!